Buenos días chicos, mirad, vamos a comenzar el tema 8 en las páginas 82 y 83 del classbook y vamos a empezar a explicar un poquito la introducción, que es lo más estupendo, que es lo mejor de hacer cosas. Mirad, vamos a mirar las imágenes que nos aparecen en estas dos primeras páginas y aquí tenemos a un niño que se llama Brandon y nos dice que podemos hacer cosas para disfrazarnos. Entonces, para él lo mejor de hacer cosas es que las puede utilizar, esas cosas que hacemos, para disfrazarnos. Aquí tenemos a Rosie, con quien vamos a cantar una canción, a Leo, con quien vamos a jugar, a Finn, vamos a aprender cosas con él y con Lara vamos a leer. Ya veremos qué. Vamos a empezar intentando contestar a las preguntas que nos aparecen en la primera página. Exercise 1. Look at the pictures with your teacher. Answer, what can you see? Mira los dibujos con tu profe. Contesta, ¿qué puedes ver? Si nos vamos atrás y empezamos por la primera imagen. In this picture, we can see two girls dressed up like clowns. They are in a carnival. Aquí vemos a tres niños que están haciendo decoraciones, probablemente para una fiesta o una fiesta de cumpleaños. We can see red scissors here. Aquí vemos unas tijeras rojas. Here is a sheep. Lots of sheep behind. Vemos a una oveja y detrás muchas ovejas. And finally, we can see a chocolate cake with cherries on it and cream. It seems delicious. Y aquí vemos una tarta de chocolate que tiene unas cerezas arriba y también nata y tiene muy buena pinta. Vale, ahora vamos al ejercicio 2 donde nos dice que tenemos que ver el vídeo introductorio de la unidad. Y nos pregunta, do you like making things? ¿Te gusta hacer cosas? Vamos a ver el vídeo. Let's watch the video. Voy a ponéroslo con subtítulos. What's the question? What's the question? What's the question? The big question. What's the question? What's the question? What's the question? The big question. What's great about making things? What's your answer? What's your answer? What's your answer? What's your answer to the big question? What's your answer? What's your answer? What's your answer to the big question? Big, 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 big question Big, 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 big answers Big, 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 big question Big, 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 big answers My name's Brendan What's great about making things? We can make things for dressing up Today, Lily is at my house We're making costumes There's a carnival in my town every summer Everybody in our class dresses up We're making hats and masks Look, this is Lily's hat It's silver with pink stars This mask is mine It's got metal hair and big white eyes My dad is helping us Here's a picture of my costume It's got a white t-shirt, red gloves, red belt and a scarf It looks great Now I'm making my glass for my costume Lily is putting ribbons on hers Look, these costumes are ours We look great Lily's wearing her hat I'm not wearing a hat But I'm wearing my mask We're both wearing our gloves That's what's great about making things We can dress up Muy bien, una vez que hemos visto el vídeo Vamos a seguir con las preguntas que estábamos haciendo antes Do you like making things? ¿Te gusta hacer cosas? Podemos contestar con dos respuestas cortas y muy sencillas Yes, I do Or No, I don't Three Watch the big question video again What color is Lily's hat? Mira el vídeo de nuevo y contesta a esta pregunta ¿De qué color es el sombrero de Lily? Mirad, si os fijáis en el vídeo Si queréis lo podéis volver a poner las veces que sea necesario y las que queráis Es de color plata y tiene estrellitas rosas It's silver with pink stars Vale, pasamos a la siguiente página Lesson 2, page 84 Lección 2, página 84 Exercise 1 Listen and point Then listen and repeat Escucha y señala Después escucha y repite Vamos a trabajar un poquito el vocabulario que vamos a tener en esta unidad Para ello escuchamos Listening 136 Listen and point Then listen and repeat One Photo frame Photo frame Photo frame Two Decorations 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 Three Cake 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 Four Bracelet 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 Five Mask 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 Six Calendar Calendar Seven Seven Box 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 Eight Card 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 Nine Puppet Puppet Ten Badge Badge Tens Well, son decoraciones Son decoraciones Adornos que se hacen Cake Que es una tarta o un pastel Pricelate es una pulsera Mosque es una máscara, un antifaz Calendar es un calendario Box es una cajita, una caja Card es una tarjeta de felicitación Mirad, aquí tenéis una dando las gracias Thank you Puppet es una marioneta Mirad, esta que tiene aquí, esta niña Estas dos están hechas con un calcetín Un poch es una medalla Una vez hecho esto Vamos a escuchar la canción que tenéis aquí Listen and point, then listen and sing Todo esto que os estoy poniendo Sabéis que lo tenéis en la plataforma de Blink Learning Come along to Art Club What would you like to make? You can make a calendar Or you can make a cake I like making bracelets I put them in a box Do you like making photo frames? Or puppets from old socks? Let's make decorations And cards and cards and masks too I like making badges Look, here's one for you Come along to Art Club Come along with me Come along to Art Club Come along with me Cerramos la canción Mirad, y aquí la tenéis, ¿vale? Podéis escucharla las veces que queráis Escuchar en inglés canciones es muy bueno porque aprendéis mucho la pronunciación Al igual que podéis escuchar cualquier otra cosa Vuestros dibujos favoritos en inglés, por ejemplo Nos vamos ahora todos al Activity Book Vamos a abrir el Activity Book En las páginas 62 y 63 Open your Activity Books page 62 and 63 Unit 8, page 62 and here is it ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mirad, en el ejercicio 1 nos dice Escribe y enumera Listen and number Ya sabéis, vais a la plataforma de Bling Learning al audio 135 y escucháis Mirad, os dan el primer ejemplo Ejercicio 2 Exercise 2 Look and complete Mira y completa Bueno, pues aquí tenéis cuatro palabras del vocabulario que algunas las hemos visto hoy y otras ya las conocéis A necklace Shocks Glasses A hat Un collar, calcetines, gafas y un gorro o sombrero Bueno, pues completáis Según corresponda I'm making shocks Dice esta niña Estoy haciendo calcetines ¿Qué tendríamos que poner aquí? ¿Qué falta por poner aquí? Pues tenemos el to be Yo estoy Nos falta el verbo Making I'm making Pues ¿Qué está haciendo este niño? Gafas I'm making glasses Y así con el resto Cuidadito porque aquí tenéis que completar con todo ¿Vale? Aquí nos pone la forma de tercera persona del singular Cuidadito como completamos el último Vale Vamos a la página siguiente Página 63 Ejercicio 1 Dice Look at the picture Read in circle Dice Mira el dibujo Lee Y rodea Nos fijamos muy bien en este dibujín Y rodeamos según corresponda Por ejemplo La primera nos la dan hecha This is a This is a cake Or This is a calendar Esto es una tarta O es un calendario This is a cake This is the calendar Number 10 is the calendar Ejercicio 2 Ya lo sabéis Tenéis que poner las pegatinas que tenéis al final del libro Look and put on the stickers And then write Después tenéis que escribir debajo Las palabras de vocabulario correspondientes Espero que este vídeo os haya sido muy útil Para que vosotros seáis más autónomos Y seáis capaces de poder hacer vosotros solitos Las actividades Sin mucha ayuda de vuestros padres Simplemente tenéis que escuchar muy atentos este vídeo Y nos vemos en el siguiente chicos Bye bye See you